espectacular tiro eres nuevo y quieres aprender y jugar profesional en fifa quédate a ver este vídeo porque hoy aprenderemos este tipo de tiro que es bastante espectacular acá como podrán ver estamos practicando miren así que a ver el vídeo completo bueno si eres nuevo quédate a ver este vídeo porque es para ti si quieres aprender a jugar más profesional en fifa en el fútbol o qué tipo de otro pues quédate a ver este vídeo porque hoy aprenderemos este tipo de tiro que es bien espectacular lo que vamos a ver acá en cámara en otra cámara para que ustedes vean de que es espectacular hacer este estos tipos de tiro gente miren brutal es muy buena y lo primero que tenemos que hacer pues es siempre les he dicho es ir practicando y estar bien pero bien controlado un jugador ok lo primero pues es hacer así y listo miren ahí están dependiendo del portero también aquí tengo a lewin el de leverton levin calvert calvert lewin y miren no se subió tanto la pelota pero este es un buen tiro se mira como que fuera fácil pero no es así gente ejemplo te dan un contragolpe y el portero sale y no tienes chance y quieres armar un tiro ahí está ni siquiera el portero lo toca vamos a ver acá miren cómo lo hago tenemos que girar acá tienes que girar con el joystick uno luego sacas el tiro y listo ok a veces no siempre eso sí de un solo les digo no siempre sale uno tiene que practicar bastante ahí está como les había dicho ya no salió debido también es cuestión de suerte debes de tener otro poquito de suerte o se puede hacer así también y solo que no se dio la comba al 100 vamos con este crack también se puede hacer así gente esto es una vaselina pero igual estamos practicando el tiro más chetado venga y sacamos y miren como les había dicho el portero los ya esta vez los saco pero ahí está de nuevo primer segundo intento salió miren el portero sacó esta creo que ya no miren como como se practica de su gente es bastante buena la verdad me gusta este tipo de tiro porque no es necesario entrar en la portería y sacarlo uno tiene que practicar bastante vamos de una es lo único que vamos a practicar en el modo entrenamiento ahorita porque si practicamos más de cuantas veces pues al final no nos va a salir ni uno este es el problema entramos acá listo lewin ok entramos salimos sacamos el tiro y listo ahí está el portero siempre está entramos salimos sacamos el tiro el portero se fue de un lado a otro pero esto es así gente hay que practicar es cuestión de práctica ok hay que hacerlo chicos venga el portero no salió no hubiera hecho esto ahí estamos venga lo vamos a hacer acá miren 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 que buena vamos una vez más ahí está hace tropeo en esto venga vamos miren se fue de un lado a otro es cuestión de práctica chicos también se puede hacer acá miren ahí está con lewin espectacular el tiro de lewin aquí tenemos a lewin miren y acá listo van a ver miren ahí está es espectacular hacer ese tipo de tiro es imposible para el portero eso sí como les había dicho cualquier cosa que ustedes quieren aprender eso sí requiere mucha práctica como los típicos tiros que yo hago acá venga venga una vez más ahí está estos son los típicos tiros mi gente vamos a ver otra vez la repetición acá miren ahí está la típica es imposible para el portero gente Ahí estamos Vemos la repetición acá Ahí está Espectacular Qué Qué tiro más potente, miren Vemos la repetición Es espectacular este tiro, chicos Es imposible para el portero Miren Imposible aquí este portero Aprendan eso, gente Pónganlo en práctica y verán Que va a salir este tipo de tiro Así que nada, gente, me despido con ustedes Como siempre Su humilde servidor CelsoGT Ok Bien, si eres nuevo Y quieres aprender este Tiro Quédate a ver este video Porque es para ti Miren, espectacular tiro Eres nuevo y quieres Aprender y jugar profesional En FIFA, quédate a ver este video Porque hoy aprenderemos Este tipo de tiro Que es bastante espectacular Acá, como podrán ver Estamos practicando, miren Así que a ver el video completo